aquí miguel urriola presten mucha atención porque lo van a necesitar les voy a mostrar algo que no van a poder creer pero es real en esta sanjita o sanosa en esta quebradita no sé cómo usted la conozca bueno atención muchísima observen miren ahí hubo un primer movimiento voy a apartar esto para ver si logran ver mejor observen miren 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 ahí está una tortuguita así aunque no lo crean una tortuguita aquí está vamos a ver cómo ahí está hasta la cabeza se le vio bueno y a ella se va a esconder porque obviamente el instinto de supervivencia ya se esconden muchas veces le hacen daño algunas personas las condiciones en las que está tengo que pensar cómo la ayudo porque si notan el agua está susis y sisísima y a esto llega a los ríos y demás y nosotros también tenemos que ya ustedes saben y le llaman agua potable y yo no quiero ni conocerla que no lo es bueno únanse a mis redes sociales aparezco como miguel urriola